Hola, que gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos aquí en Tijuana, a la frontera con los Estados Unidos, cerca de San Diego. Estamos por primera vez haciendo un programa de lectura de alto rendimiento en esta ciudad. Con este programa iniciamos el Tour 2018, que en Alianza con Vialab estamos efectuando, donde estamos llevando un programa intensivo de lectura. Aquí ya ellos nos van a contar cuántos días duramos, qué hicimos, cómo lo hicimos y todo lo que pretendemos hacer en Hispanoamérica, principalmente en el mundo. Y hoy estamos cerrando, ya terminamos el programa de lectura y tenemos unos participantes, lectores de alto rendimiento, NAR, que nos quieren contar qué pasó, quiénes son, qué hicieron, qué pasó, qué aprendimos esta semana. ¿Cómo fue? Bueno, bien, como dijo la doctora Nora, es un curso intensivo. Son siete días de muchas horas de clases, de muchas tareas, de mucho esfuerzo de nuestro cerebro y de sacarnos de nuestra zona de confort. Cambio de rutas neuronales, interacción entre los compañeros, enriquecernos mutuamente, de lo que la profe aportaba como dinámica de juego. Ha sido un curso maravilloso. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viniste? Bueno, soy cubano, vengo de Miami. ¿Tú nombre? Mi nombre es Julio Durán. Conocí el curso porque yo sigo al señor Joking Clary y a sus redes sociales. Y es meritorio mencionar la magia que están haciendo, lo que significan para el mundo. Tanto ustedes, su equipo Joking Clary, este maravilloso equipo de Vialab que nos han dado de más con amor y como que uno a veces siente que no merece tanto. Entonces, lo maravilloso del curso es que hace que nos encontremos con nosotros mismos, que cambiemos paradigmas y que como niños comenzamos a soñar. Que podemos llorar uno frente a otro porque tenemos la confianza, la transparencia, la plenitud de un corazón hinchado de amor, de respeto, de cariño, de comprensión. Yo sé que este video lo van a ver personas justamente hoy y posiblemente dentro de 3 o 5 años. Leí 14 libros. Bueno, mi esposa pasó el curso hace 3 meses. Ella me incentivó, yo fui el que traté de sacar el curso yo, pero no lo pude pasar. Por suerte lo pasó a ella, no me quiso contar nada porque decía tienes que pasarlo, tienes que pasarlo, tienes que vivir. Es que el curso puede valer $3,000, puede valer $5,000, puede valer $10,000, vale mucho más. Puede costar eso, pero vale muchísimo más. Porque vale la riqueza interior que tú puedes respetar en ti, vale un sentimiento de armonía y compromiso para con todos los latinos. Es una obra que tenemos que echar adelante, tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacernos sentir y valer y ayudar y aportar a millones de gente. Las personas lo necesitan. Tú lo necesitas. No sé si estás viendo este video después de 5 años. Tú lo necesitas. Hay que hacer cosas grandes y no se pueden hacer cosas grandes con mentes pequeñas. Tienes que venir a hacer crecer tu cerebro, tu sabiduría, tu corazón. Esto es mágico. Un imposible para mí, un imposible bañarme con agua fría. Llevo 7 días bañándome con agua fría y con sal. Bueno, entonces ese cerebro. Bueno, como eso, cosas maravillosas. Cosas de... ¿Se aprendiste también? ¿Sí comprendiste? ¿Sí se cumplió el propósito? Sí se cumplió y tengo el compromiso además de leer un libro diario a partir de hoy, cambiar la mente, cambiar los paradigmas, crecer, crecer. Oye, qué gracia. Gracias. 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 Bueno, gracias a todos ustedes que están obligados. Bueno, ahí sí, como decía uno de nuestros lectores griegos, ¿no? Decía, se me coloran el alma, ¿no? A mí también se me coloran el alma cada vez que yo hablo aquí con nuestros amigos lectores. Tengo una chica muy linda. Ella es una joven y yo quiero que tú lavas a para las chicas jóvenes, lindas como tú, que están terminando esa adolescencia en tratando de adultez, yendo para la universidad. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, yo conocí el curso porque mi papá fue lar y empezó a hacer cosas súper raras en la casa y nosotros que estaba haciendo ese señor. Y ya después él lo dijo, tienen que ir. Y al principio sí hubo como que hay que fastidio porque tengo que cambiar, porque tengo que ser otra persona diferente. Pero ya cuando estoy aquí es como, wow, o sea, tienes que hacer cosas que nunca jamás, o sea, así como tan solo cambiarte de ropa. Cuando, por lo menos yo que soy una joven, tú dices, yo, yo tengo que quedarme stylish, tengo que tener mi pelo on fleek, mi maquillaje on fleek, y después vienes aquí y te dicen, bien, cámbiate todo, cambia todo, o sea, haz cosas diferentes. Y no es solo leer, porque también cambias todo, o sea, para mí leer este libro era imposible, o sea, yo leía medio libro cada año, o sea, y me leí 15 libros en menos una semana, o sea, es increíble. ¿De dónde vienes? Ah, vengo de Panamá. Soy venezolana, pero vengo de Panamá. Bueno, ¿eso para qué te vas a sentir en la universidad, en el colegio? ¿Cómo ves a ver? ¿Cómo puedes tú ponerlo en la práctica? Porque hay muchas chicas jóvenes que dicen, ah, yo no voy, eso me va a ocurrir una semana y por eso. ¿Cuántas horas dormiste? Todo esto. Bueno, dormía tres horas, pero, o sea, uno llegaba aquí con energía, brincando, bailando, saltando, haciendo cualquier cosa. O sea, y comprendes todo mucho más rápido de lo que normalmente harías en una escuela, pues, por lo menos en la escuela no te enseñan a hacer lo que haces aquí. Y, o sea, lo lees, sí, lo lees rápido y vas a pensar que no estás leyendo, pero vas a comprender 100% todo lo que lees, que es como increíble. O sea, si te tardabas antes que cinco horas estudiando libros de matemática, ahora te vas a tardar una hora. O sea, ¿te recomiendas algo? Venga, no solo la clara, todo el mundo. Ok, ok. Muy bien. Ok. Muy bien, por aquí tengo una amiga que es médica veterinaria. Y ella se vino desde un estado de México, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Colombia y lo más lejos que me queda a mí de la capital de una ciudad es a hora y media a las 1. Pero aquí hay unas personas que vienen volando. Yo, por ejemplo, salgo ahorita de pico a la ciudad de México y voy a estar como tres horas volando. Ella ha ido también de otro estado, como vieron otras personas. Y bueno, está aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué ocurrió? Bueno, hola. Primeramente soy Natalia Hernández. Como ya comentaba la doctora, soy médico veterinario. Y estoy aquí porque estoy convencido de que puedo cambiar no solo mi profesión, cambiarme a mí como profesionista, sino como persona. Engrandecerme y poder engrandecer a los demás porque como profesional, como médico veterinario tengo una gran misión. Y es cuidar de los animales y de ustedes a través de los animales. Entonces, yo me siento súper comprometida y súper enamorada de lo que hago y precisamente por eso estoy aquí. Para poder mejorar. ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos libros leíste? ¿Qué te cambió la vida? Leí 13 libros y es algo que la gente tiene que vivir. Es venir y desarmar tu corazón, desarmar tu cerebro, desarmar tu hígado, desarmarte y volver a armarte, volver a reconstruirte, volver a organizarte como persona, volar a través, tocar el cielo, conversar con personas que ya no están aquí. Y es algo que tenemos que vivir para poder entender, para poder volar entre, pues a este nivel que estamos ahora los GARES afortunadamente. Es algo precioso. Sinceramente invito a todas las personas grandes, chiquitas, con profesión, sin profesión, musulmanes, judíos, homosexuales, todos, todos tenemos que estar aquí porque es algo que va a renovar nuestra esencia, nuestra alma y nuestro mundo. Bueno, es como te agradezco. ¿Qué tal si hubieras habido esto antes de entrar en la facultad? Uy, no hombre. No, 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 eso no. No sé dónde estaría, ¿cierto? Bueno, ahora estás aquí. Muchas gracias. No, estoy, doctor. Muchísimas gracias. Con todo el amor, con todo el proceso. Bueno, y aquí seguimos con las ofrezas, ¿no? Tenemos a un personaje, eso ha sido el personaje, uno de los personajes de la semana, ¿no? Bueno, él es un empresario. Y le vamos a preguntar a él, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Y a qué se encansa empresa. Y bueno, ¿qué le dio por venir a estos momentos de la vida? ¿Cierto? Como tú muy bien nos contaste. Sí, señor. Estando vivo aquí. A ver, ¿cómo es esto? Mi nombre es Isabel Arevalo, soy empresario, soy de Mexicali y soy mexicano. Bueno, la venida de este curso fue un cambio tremendo. No saben de lo que se están perdiendo, ¿eh? La verdad, yo antes leía un libro cada 15 días, cada dos meses. Hoy me voy leyendo 14 libros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí con la doctora, trabajando diario, 8 de la mañana, 8 de la noche, durmiendo 3 horas. Fue algo increíble y algo que nadie más ha vivido, más que los lares. Los quiero invitar para que se sumen y vean cómo nos podemos conectar con un actor, con un libro, cómo leerlo, cómo ojearlo. No saben de lo que se están perdiendo. Vienen de la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. No se vayan a perder, ¿eh? Porque esto viene muy interesante. Esto nos va a servir mucho a nosotros los empresarios. Emprender, ser creativos, innovar, porque viene algo muy bueno, ¿eh? No se olviden. Me voy leyendo 14 libros, ¿eh? Esto es algo impresionante. Te voy a hacer una pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos empleados tienes? Ahorita estamos trabajando alrededor de 600 empleados, todos ellos innovadores. Quiero tener los mejores empleados de México. Porque si no tienes los mejores empleados, nunca vas a trascender dentro de los negocios. Quiero decirte, amigo, que si abres un negocio, tienes que tener el mejor personal que le guste su trabajo y ubicarlo donde a ellos les guste, no donde a uno le guste. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Estoy muy agradecido y les deseo mucha suerte y amor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Hola, pues aquí tengo una serie que se vino desde Phoenix, Arizona. Y bueno, ella nos va a contar, Patricia, a qué se dedica ya, qué hace y qué pasó contigo en este curso. ¿Qué fue? Hola, buenos días. Gracias. Me cambió la vida. Dio un giro de 360 grados. O sea, necesitan venir a vivirlo. De 180, sí. Sí, de 180, sí, es verdad. O sea, es que esto es maravilloso. Yo no podía leer por cuestiones del tiempo y todo. Un libro decía yo, lo voy a empezar, lo dejaba a medias con las técnicas que la doctora nos enseñó y todo. Cómo las palabras de los autores salen. Parece casi un video virtual que sale y puedes ver y puedes sentir, ver los colores. Todas las cosas que nos enseñó la doctora no se puede comparar. De precio, olvídense del precio. Eso es relativo, no tiene nada que ver el precio. Lo que te vas a llevar, la sabiduría, todo lo que vas a entender y hasta casi los... O sea, el autor te está hablando y los libros te hablan. Lo puedes sentir, lo puedes oler. Así como la realidad virtual que viene con la inteligencia artificial, así lo vas a poder. Lo vas a poder oler, lo vas a probar. Así, entonces... ¿A qué te dedicas en los estados? Soy empleada bancaria, pero la necesidad de... Como el mundo está cambiando, en que en realidad mi trabajo se va a quedar obsoleto. Y si no nos informamos de la inteligencia artificial y de lo que viene para este mundo, o sea, es una revolución. Es parte de la revolución, de la cuarta revolución. Y necesitamos estar informados. O sea, el poder leer a esta velocidad, o sea, tenemos que estar a la vanguardia de cómo se mueve la tecnología. Ya no nos podemos quedar leyendo como nos enseñaron las escuelas. Esa educación quedó atrás. Infórmate. Busca. Vende tus patines, tu bicicleta, lo que tengas que hacer, pero hazlo. Especialmente para los jóvenes. A los padres de familia, por favor, inviertan en el conocimiento que se van a llevar aquí, y las técnicas. Es que no te han decidido. Es mágico. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, por aquí tengo otro joven. Otro joven, no. Aquí esto es una aventura maravillosa. Ven, ven, ven. Ven después, ven. Ok. Mira, aquí tengo... Ay, mírenlo, mírenlo. Ese es... Tengo otro, otro niñito como tú, que se llama Di, que fue en Panamá. Le vas así, todo inquieto, ¿no? Lindísimas personas. Sí, sí, sí. Son inolvidables. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Bienito que estás. Bueno, Joel es abogada, licenciado en Derecho, ¿no? Y bueno... Me dedico al turismo. Tengo una agencia de viajes, me dedico al turismo. En este caso, pues la verdad fue una experiencia inolvidable. Pasamos por muchas cosas que nunca pensamos pasar. Dormíamos poquísimo. Lo más que dormí en un día fueron tres horas. Ya ves, en lapsos de hora y media y hora y media, pasamos, gritamos, bailamos, jugamos, lloramos. Lloramos. Nos... Emocionalmente pasa de todo acá. Es algo mágico completamente. El cerebro te da para más, te exige, te pide que las tareas las termines, las hagas. Te vas de acá a las ocho, llegas a tu cuarto a las ocho y media, nueve. Te bañas, llegas y te pones a hacer tus tareas hasta las tres, cuatro de la mañana. Te levantas a las seis, siete, vuelves a empezar a hacer tus tareas. Llegas acá, conoces gente maravillosa, gente que ni es de este país la mayoría. Y es algo mágico, majestuoso, inolvidable. La verdad que sí, vale la pena, vale la pena arriesgarse, vale la pena... Vale la pena... Ni pensarlo. No vale la pena ni pensarlo. O sea, háganlo. Vengo de mi vida a Yucatán. Fue mi primer viaje solo. No conocía absolutamente nada de estas tierras. No sabía a dónde iba. Pero acá estoy. Y hasta me siento en casa. Y hasta nos vamos caminando así al departamento. Y pues esta semana fue muy intensiva. Conocí a la señora Dona Bertram. Fue inolvidable de lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y este curso al cien por ciento. Hay que vivirlo para saber de lo que estamos hablando mis compañeros y yo. ¿Por qué? Porque acá cambian vidas. Esta señora cambia vidas. Nosotros nada más es cuestión de querer para que se pueda hacer. Pues gracias. ¿Cuántos libros tenés? Yo me leí trece libros esta semana. Trece libros con unas técnicas lindas, muy bonitas. En el hecho de que te diviertes. Te diviertes jugando. Disfrutas lo que haces. Y sin darte cuenta. ¡Pum! Ya tienes información de un libro. Y de otro. Y de otro. Dibujando. Jugando. Riendo. Bailando. O sea, completamente recomendable. Recomendable al mil por ciento. No hay palabras para poder explicar esto. Ni viéndolo. Tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí. Solamente que eso sí. Te sale otro cerebro. No sé. Acá salen dos. ¡Muchísimas gracias! 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 Tengo otra amiguita. Que vino desde Panamá. Vino con su hermana. Vino con las dos aquí. Para que las vean sus papás allá. Y todos los papás del mundo que están viéndolos allá. Vino el papá primero, ¿no? Mario. Ahí te mando un saludo especial. Mario, vienes tú y luego mandas a tus bellas hijas. Y luego ahora a Bogotá van las... Tu hermana. Bueno, pues aquí están las niñas. Cuéntame. Hoy pasó algo aquí maravilloso. ¿Cuántos dibujos hiciste esta semana? 1137. 1167 dibujos. ¿Cómo te llamo? Mi nombre es Ismael Hernández. Como ya mencionó. Soy de Venezuela. Vivo en Panamá. Aunque recientemente acabo de mudarme desde Barcelona para Panamá de nuevo. Y logré hacer... Soy hermana, ¿no? ¿Y cómo fue que lograste el curso? ¿Cómo te sentiste? ¿A quién los invitas? ¿Y a quién qué hacen? Porque tú eres diseñadora y todas esas cosas. Soy diseñadora de interiores. Y hice un máster en Barcelona de diseño e iluminación. Los últimos meses fueron un poco difíciles y logré por fin llegar aquí gracias a mi papá. Y sí, es un curso de alto rendimiento. Lectura de alto rendimiento. Pero es mucho más que solamente lectura. Es mucho más que eso. Hacer conexiones con mucha gente. Y también lograr... Me hicieron bailar. No hago eso normalmente. Y hablar en público. Y querer levantar la mano y dar mi opinión de un libro primero, antes que nada. Y te cambia la vida. Te cambia la forma de ver el mundo. De ver tu cerebro. De ver los libros. Y no creo que vuelva a agarrar un libro como antes de nuevo. Y me leí todos los libros que había comprado en el último año. Y ninguno lo había leído. Y aquí leí 20 en una semana. ¿20 leíste? Sí. Bueno, 20 libros. Le van a dar un aplauso pues aquí. 20 libros. Y aquí están las dos hermanas. Aquí significa para ustedes estar las dos aquí en el curso. Super. Genial. Bueno, pues ahí para que las veamos. Es maravilloso cuando en familia nos volvemos la de lectura de alto rendimiento. La vida no vuelve a ser igual. Nunca. ¿Cierto? Sí. Ahora sí vamos a entender al papá, ¿no? Ya no. Verán en la casa todos así como tené tu hija. Muy bien. Muchas gracias por estar. Gracias. Muy bien. Y vamos a cerrar con un amigo que vino desde el Ecuador. Que vino desde Quito. Nos esperó que iba para el Ecuador. O sea, vamos con el tour por toda Hispanoamérica. Por las principales capitales. Y bueno, íbamos hasta, o vamos a estar en Quito. Pero nos esperó hasta, hasta el mes de julio. Vamos a estar en Quito. ¿Cierto? Si no que está aquí. Ahora. Cevito. ¿Cómo es eso? Ven para acá. Ven y nos cuentas. Tu nombre. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Jonathan Calderón. En realidad, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Yo pienso que, que para mí, la pasión es leer. Es leer. Y saber que lo puedo hacer en menos tiempo me da la capacidad de leer más. Y en realidad esto es una responsabilidad. Entonces, si tú tienes dudas, tu cerebro te va a poner dudas, sí. Pero cuando tú te concentras, te enfocas en lo que quieres, en realidad no tienes por qué dudar. Es algo que te va a cambiar la vida. A mí, me ha cambiado la vida porque yo le hice una pregunta al universo. Y le dije ¿Quién soy? Y en realidad, ahora, el universo se ha encargado de darme las respuestas. Y yo sé que el programa tiene vida. O sea, trasciende de lo inimaginable. Es conectarte contigo, con el universo. Conectarte con los libros, con los autores. Es respetar la vida. Y es estar con una visión hacia el futuro. ¿Y qué haces? Yo soy Teniente del Ejército. Y para mí, ha sido una de las cosas que me van a cambiar. Porque yo ya no voy a ver el mundo igual. Y espero que las personas que ven acá, vengan con ese compromiso de entrega, de ensuciarse, de ser auténticos. De vivir la experiencia de no tener miedo a hacer cosas diferentes. Porque, en realidad, si tú quieres resultados comerciales diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Nosotros somos vida, somos creación, somos luz. ¿Y qué significa ser un lar para ti y para ser raro? Ser un lar es ser una persona integral, ser una persona pensante y ser una persona que esté comprometida con la vida. Y tener la visión de que vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo porque esta es una revolución que vamos a hacer. Y para eso necesitamos mentes fuertes y personas comprometidas con la vida. Bueno, ¿cuántos libros leíste? En realidad, teóricamente son 17, pero yo pienso que para escribir un libro hay un montón de personas que se tomaron el tiempo de leerlos. O sea, son millones de libros que pasaron por mi mente. Y no solo aprendí a leer libros, sino también aprendí a leer personas. Y eso no tiene percibido. Bueno, ¿lo recomiendo? Claro, lo recomiendo. Y agradecido con la vida, con la doctora, con todo el equipo que han estado para nosotros. Y con todo el equipo de VIA LAR y comprometido con ser un instructor LAR. Ese es mi compromiso de vida y para eso tengo que prepararme. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí, señores contentos. Bueno, nuestro primer programa del año 2018. De aquí salimos pues para Lima, del 10 al 16. Luego vamos a Bogotá. Luego vamos a Veracruz. Luego vamos a estar yendo hacia Valencia. Vamos a estar yendo hacia Costa Rica. Vamos a estar... Valencia, España, ¿no? Argentina. Ah, bueno, en abril en Argentina. Bogotá de nuevo. Santiago de Chile. Santa Cruz de la Sierra. Ciudad de México. Villa de Leyva. Y pues obviamente Costa Rica allá. Todos ellos ya estamos yéndonos para allá. Pueden ver, ¿cierto? Pueden ver la programación www.altoorrendimiento.club o www.tourlecturaveloz. En ambos ahí tenemos toda la información. Así que, amigos, los esperamos. Esto es algo que hay que vivir. Nosotros comprometidos con el cambio de la educación en Hispanoamérica y en el mundo. Totalmente agradecidos con Vialab, con Jorgen Klarik por creer en todo este programa. Y en este momento muy agradecidos con la Embajada de Tijuana por habernos recibido, por habernos querido, por habernos contenido, por habernos cuidado en esta semana. Y con todos los lares del mundo los quiero, los amo profundamente. Nos estamos viendo en nuestros clubes de lectores de alto rendimiento. Hasta siempre. Aplausos. 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 Aplausos.